En la primera ocasión fue el 23 de febrero de este año, precisamente el día de los allanamientos, en dos vehículos que logramos ubicar en el sector de Pérez Celedón, se logró la prensión material de 6 millones 531 mil dólares y 231 millones de colones en efectivo. Ese mismo día, en un allanamiento que practicamos en Curridabat, logramos la incautación de 8 millones de colones en efectivo. Y el 24 de febrero de este año, dentro de una buceta que también habíamos incautado durante el proceso de investigación, se logró la localización de 253 millones de colones y 108 mil dólares. Quiere esto decir que efectivamente el golpe que se asestó a esta organización criminal, desde la perspectiva de incautación de dinero y verificación de la premisa sobre la que estábamos trabajando, fue absolutamente total y positiva. Estos fueron los lugares donde se hicieron los decomisos de dinero en efectivo por parte de las autoridades judiciales, siendo una buceta donde encontraron la mayor cantidad de dinero. A esto hay que sumarle que en las cuentas bancarias lograron encontrar 8 mil 376 dólares y 380 millones de colones. Todos estos recursos se encuentran en las cuentas del Instituto Costalicense sobre Drogas. Que es un dinero que estaba depositado a nombre de las personas que están sometidas a investigación, que también se incauta, pero que no fue aprendido materialmente. Recordemos además que durante el proceso de investigación y que como consecuencia de los allanamientos, se decomisaron 1.252 cabezas de ganado. Y ese dinero, ese ganado al ser sometido a subasta, permitió transformarlo en 941 millones de colones. Todo este dinero se depositó en cuentas del Instituto Costalicense sobre Drogas para efectos de que se mantenga bajo buen recaudo y se someta a la administración que corresponde. Además, se decomisaron 37 vehículos que en total valen 320 millones de colones. Son vehículos de alta gama, son vehículos de marcas reconocidas y son vehículos que probablemente en el mercado dupliquen o tripliquen la valoración de Hacienda que les estoy indicando, o sea la suma de 320 millones de colones. La cantidad de dinero en efectivo que se logra decomisar es de 6 mil millones de colones. Por ello, el director de la OIJ considera importante los operativos que se hicieron y lo que se encontró tras los allanamientos. Los allanamientos tenían como cometido, primero, finalizar una fase de la investigación, segundo, lograr la aprehensión de las personas involucradas, y tercero, la captación de evidencia que permitiera darle sostenibilidad a la premisa de que el grupo criminal detentaba y poseía dinero de carácter ilegítimo. Precisamente en este último flanco, la operación Fénix fue absolutamente exitosa y es el caso en la historia de la investigación costarricense en que hemos decomisado más dinero en efectivo, o sea dinero en posesión mediata y directa por parte de la organización criminal. El dinero que materialmente logró aprehender la policía y que de manera directa poseía la organización criminal fue la suma de 6 millones 639 mil dólares y 491 millones de colones. Ese dinero se decomisó en tres lugares diferentes. Esta es la investigación donde se ha incautado más dinero en el país. El caso fue muy exitoso, esta es la investigación que nos ha permitido incautar más dinero y toda esta temática es importante no solo porque afirma la premisa de la policía judicial y del Ministerio Público, sino porque adicionalmente nos permitirá dentro de algún tiempo lograr el traslado de estos fondos y de estos bienes al Estado para que se utilicen en el abordaje preventivo y reactivo del tráfico de drogas. El caso continúa en investigación.